El Madrid es el Madrid con cristiano o sin cristiano, a falta de cuatro días para la visita del Real Madrid a Montilivi, el centrocampista del Girona David Timor advirtió que sería un error pensar que, tras la victoria de la temporada pasada, 2-1, ganar al conjunto blanco es algo ordinario. Si creemos que será fácil repetir la gesta del año pasado, nos equivocaremos, alertó el futbolista valenciano, que considera claves volver a salir al 100%, e intentar aprovechar los errores del rival, para repetir el triunfo. Además, Timor también indicó que, el Madrid es un gran equipo con cristiano y sin cristiano. Está claro que va a ser muy difícil reemplazarlo, pero todos sus jugadores son buenos. En la misma línea, Adai Benítez, uno de los capitanes del conjunto gerundense, también remarcó que, un jugador como Cristiano Ronaldo es irreemplazable e irrepetible, como algún otro. El Madrid continúa siendo el Madrid, esté cristiano o no, matizó el carrilero barcelonés, que también destacó que será un encuentro difícil, pero nosotros trabajamos para ganar cada fin de semana. Por su parte, el defensa Marc Muniesa, que también compareció ante los medios de comunicación en el día abierto a la prensa del Girona, afirmó que, todo el mundo piensa que el Madrid ganará, porque ya tiene la lección aprendida del año pasada, pero nosotros intentaremos hacer un buen partido para conseguir los tres puntos. Ganar a un grande como el Madrid nos iría muy bien para continuar cogiendo confianza, sentenció Muniesa, que se formó como futbolista en la cantera del Barcelona.